El Alto Comisionado para la Paz estuvo en Valledupar y presidió la inauguración de los espacios de vida de los pueblos indígenas Yucpa, Uiwa y Cogui en Valledupar y en el Centro de Reuniones Tradicional del Resguardo Socorpa en Becerril. Hay que felicitar a la IPS del pueblo indígena Yucpa, del pueblo Uiwa y de los Cogui Que hoy entregan estas instalaciones realizadas por ellos mismos con un criterio diferencial Estas casas, estos espacios de vida son muy importantes porque a través de ellos Las comunidades indígenas pueden atender temporalmente a aquellas personas que viven muy lejos de Valledupar Y que vienen a ser atendidas en los distintos establecimientos de salud Acá ellos tienen un espacio muy limpio, un espacio profesional, un espacio adecuado Además con la compañía de los mamos para que haya una combinación entre la medicina propia Y también la medicina que le ofrece la IPS Una felicitación a los pueblos indígenas porque hoy acá dan inicio a una labor muy importante De acompañamiento a sus propios pueblos La oficina del Alto Comisionado para la Paz ha venido apoyando y acompañando a todos los pueblos Ahora nos vamos a ir hacia Becerril a inaugurar un espacio muy importante Que es una maloca donde ellos precisamente como dice el gobernador Javier Toman las decisiones más importantes para proteger y para defender a sus pueblos Y así seguir avanzando en el desarrollo de los mismos El alto funcionario estuvo acompañado del director de la Unidad Nacional de Protección Alfonso Camboy del director de Fondo Paz, Juan Carlos Vargas Y recorrieron la sede de los espacios de vida Entornos donde permanecen los indígenas que padecen diferentes patologías Entre ellos el COVID-19 Muy importante mencionar que toda esta labor que realiza el gobierno nacional Necesita siempre el apoyo de nuestra fuerza pública El apoyo de la policía nacional, de nuestro ejército Pero también la colaboración activa con todos los pueblos indígenas Estos pafletos amenazantes que usted menciona del ELN No son más que esfuerzos de estos grupos para tratar de controlar las rutas de los negocios ilícitos Tanto el Clan del Golfo como el ELN como las disidencias de las FARC Se empecinan, se empeñan en seguir haciendo daño a los pueblos indígenas y al pueblo colombiano La decisión clara debe ser contrarrestar esto Acompañar y fortalecer esa relación armónica entre la fuerza pública Las autoridades locales y regionales Y por supuesto también seguir trabajando y armonizando la labor con los pueblos indígenas Que son parte de aquello que nosotros estamos buscando Nosotros sabemos que con los pueblos indígenas contamos Y podemos contrarrestar y combatir todas estas causas de violencia Que se quieren generar en el departamento Hoy es un día muy especial Queremos compartir esta gran alegría Con el doctor Miguel Zavallos, alto comisionado para la paz Quisimos hacerlo con esta gran institución Porque queremos decirle que hemos aprendido la lección Que los pueblos indígenas podemos ser autosuficientes Que podemos ser buenos administradores Que podemos ser responsables Y que en nosotros está toda esa gran responsabilidad con nuestras comunidades Este espacio de vida fue creado en medio de la crisis Algo también para valorar En este espacio se da una atención diferencial A los pueblos indígenas Jogu, Huigua y Yugo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!